Bueno, nos encontramos de nuevo hoy aquí en la calle Jardines, en la sede de Izquierda Unida, en un Jardines más. Este debate que hemos titulado La batalla de las ideas, os cuento un poco de dónde viene, porque no queremos que sea ni un punto final y tampoco es un punto de arranque, porque ya llevamos unas semanas dándole vueltas a todo esto. Lo que nos planteamos en el equipo que vamos organizando estos debates, creo que llevamos cuatro o cinco años organizando esto de metiéndonos en jardines y llevaremos unos 40 actos, bueno, no me sé el número, Alfonso Vaquerizo se lo sabe, pero no me acuerdo, pero unos cuantos, en los que hemos tratado de ir poniendo sobre la mesa cuestiones que igual el día a día no nos da tiempo a tratar, pero que nos ponía, ¿así? ¿Me parto más? ¿Así mejor? ¿Sí? Ah, vale, perdón. Bueno, lo que decía, que la idea de este Jardines, de la batalla de las ideas que hemos titulado, era aprovechando que hasta dentro de un año y medio, no queda mucho, pero bueno, no tenemos una convocatoria próxima de elecciones y que podíamos permitirnos unos meses, que es cierto lujo de pararnos un poco a pensar y a darle vueltas a algo que nos parece esencial, que es qué somos hoy, qué entendemos cuando decimos la izquierda, qué es esto de la izquierda, qué contenido queremos abordar, qué le queremos meter, qué estamos queriendo decir cuando decimos que somos de izquierdas, una organización de izquierdas, esto que si tenemos unas cuantas debates abiertos y cuestiones que yo creo que cuando empezamos a profundizar nos surgen las dudas y cuando estamos también ahora mismo en los gobiernos municipales llevando a cabo políticas, pues a veces también entre lo que es posible, lo que quisiéramos, lo que nos plantea la mayoría, los límites con los que nos encontramos continuamente, vamos continuamente planteándonos nuevos retos y nuevas cuestiones, cuestiones por ejemplo que compañeros y compañeras nos están planteando continuamente como la renta básica universal o el trabajo garantizado, por donde tendríamos que optar, esto es universalizable para todas las personas con los recursos que hoy tenemos, no nos referimos a recursos económicos únicamente, sino a recursos energéticos y recursos materiales, cuando planteamos si nuestra propuesta debería ser la nacionalización de los recursos energéticos, por ejemplo, o estamos más bien apostando por una gestión a través de pequeñas cooperativas autogestionadas, esto es un dilema, no es un dilema, cómo nos lo planteamos, qué deberíamos estar planteando, cuando nos planteamos un debate dramático que tenemos abierto también, como es el tema de la prostitución, cuestiones concretas así de qué estamos planteando, la regulación, la legalización, la abolición, la prohibición, bueno, tenemos un montón de debates, tenemos también abiertas cuestiones en cuanto a los métodos, en cuanto a cómo caminamos cuando planteamos, por ejemplo, todo el tema de la participación, y si resulta, y esto nos lo estamos encontrando, que las personas en situación de mayor exclusión, con condiciones objetivas mucho más complicadas para la participación, no están entrando a participar y a decidir sobre sus vidas, y quien está participando corresponde a gente que tiene resueltas otras necesidades, y qué nos ocurre si de repente la gente que sí que está en condiciones de participar decide mayoritariamente apoyar políticas de corte fascista, ¿qué hacemos? Seguimos planteando esto de la participación, ¿cómo nos lo planteamos? Bueno, son un montón de retos, la semana pasada Alberto Garzón publicaba un artículo también sobre cómo si estamos representando las clases populares, si formamos Izquierda Unida parte de las clases populares, ¿en qué momento, cómo gestionamos todo esto? Bueno, con todo este lío, también metiéndole ahí cuál debe ser el comportamiento ético, los valores morales que nos deben de mover a los militantes de Izquierda y a los cargos públicos de Izquierda y a la gente que tiene responsabilidades. Con todo este marumag, como digo, hemos planteado una serie de preguntas que hemos lanzado a los grupos locales, que hemos lanzado también a organizaciones cercanas en nuestro entorno, aquí en Valladolid, a sindicatos, a asociaciones de vecinos, a ONGs, con la idea de ir recogiendo también aportaciones a este debate, que como digo, ni empieza hoy ni queremos que termine hoy, porque queremos que continúe, bueno, pues en las áreas de elaboración colectiva de Izquierda Unida, en el área de juventud, en el área de mujer, en las diferentes áreas, en diferentes grupos, y seguir durante unas cuantas semanas y seguramente meses dándole vueltas para, bueno, al final también tratar de mejorar en nuestro día a día, y en nuestro quehacer. Hoy en concreto tenemos la oportunidad y el lujo y el privilegio de tener aquí a Jorge Richman para que nos enmarque un poco algunos de estos debates, lo que le hemos pedido es que nos haga un marco entre el, bueno, no sé si es correcto decirlo así, pero bueno, entre el suelo social, el mínimo que deberíamos exigir para tener una vida digna, o como dicen algunas compañeras, una vida que merezca la pena ser vivida, cuál es ese mínimo que tenemos que exigir con el techo ambiental con el que nos encontramos hoy en día. Creo que, bueno, todavía hay que discutirlo con alguna gente, pero yo creo que deberíamos tenerlo ya integrado, que vivimos en un planeta finito con límites y que hemos alcanzado y ya prácticamente sobrepasado los límites de mucha de la capacidad de carga del planeta. Entonces, en ese marco, le queríamos pedir a Jorge que nos, bueno, que nos diera algunas pistas para continuar en ese debate. Le voy a presentar muy brevemente, que creo que la mayoría, pues la habréis leído, escuchado, le conoceréis. Jorge Richman es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, perdón, de Barcelona, es profesor de filosofía de la moral de la Autónoma de Madrid, es poeta, es filósofo, es ensayista, es militante de compañero de ecologistas en acción, estás en Izquierda Anticapitalista, y bueno, una de las mentes más lúcidas que podemos escuchar hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, tengo mis dudas con respecto a esto de que sea una de las mentes más lúcidas y de hecho, ante el montón de preguntas importantes y tan difíciles de abordar que se planteaban, pues yo me temo que no voy a poder ofrecer muchas respuestas, pero bueno, por lo menos intentaremos dibujar algunos de los problemas y poner en marcha un debate que espero que sea productivo. Incluso cuando no tenemos buenas respuestas, por lo menos el darnos cuenta de que no las tenemos, pues ya es un paso adelante. Para eso creo que necesitamos intentar pensar hoy más que nunca con realismo lúcido, y eso es más fácil decirlo que hacerlo, con coraje también. Alguien decía hace ya mucho tiempo... Sí, si no se oye bien, pues me avisáis. Con coraje, decía alguien hace tiempo, que para pensar bien, pues hacía falta más valentía que inteligencia, en cierta forma, y también con amor, con amor compasivo, lo cual puede resultar a lo mejor un poco menos obvio y sin embargo, pues tiene la misma importancia. Claro, en un local como este y con gente como vosotras y vosotros, pues enseguida se nos ocurrirá también decir, bueno, y con luchas de clases, y sin olvidar las luchas de clases, realismo lúcido, bien, coraje. Esto del amor compasivo, pues ya nos puede cuadrar a lo mejor más o menos. Claro, hay uno de los debates que están en marcha, también el texto de Alberto Garzón, estos hace pocos días, pues también se refería a ello, es este asunto de qué papel hoy y qué lugar para las luchas de clases. Yo voy a sugeriros hoy, y probablemente no estoy ahí en una posición para nada mayoritaria, que si solo pensamos o si pensamos fundamentalmente hoy dentro del marco de luchas de clases, no vamos a llegar muy lejos, teniendo en cuenta la clase de problemas a los que hacemos frente. Es posible que nada necesitemos hoy con más urgencia que superar, intentar superar, el antropocentrismo y el cortoplacismo de los marcos culturales dominantes. Y bueno, también eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, que dar pasos hacia ello. Bueno, en el planteamiento que hacían los compañeros y compañeras que me invitaron y gracias por ello, pues estaba efectivamente esta idea del techo ambiental y el suelo social que nos puede remitir para mucha gente, pues eso viene de la elaboración que hizo una economista que se llama Rayworth, Kate Rayworth, hace poquitos años y que se ha difundido bastante. Un artículo, un capítulo de un libro y luego ahora se acaba de traducir al español un libro completo de ella que está muy bien, que se llama Economía de la rosquilla. En inglés es Economía del donut, lo podemos traducir por Economía de la rosquilla. ¿Por qué la imagen de la rosquilla? Pues porque efectivamente nos sugiere que hay un espacio que podemos pensar como un donut o una rosquilla entre esos límites biofísicos de recursos naturales, de constricciones ecosistémicas que tenemos que tener en cuenta porque imponen, deberíamos respetarlos como un techo que no habría que superar, de hecho lo estamos haciendo ya, estamos chocando con violencia contra una parte de esos límites biofísicos, si es que queremos tener algún porvenir en el planeta Tierra, en el tercer planeta del sistema solar, de ahí la noción también de sustentabilidad o lo que podríamos hablar, pues a lo mejor en términos de capacidad de carga, como antes se sugería. Y por otro lado, tendríamos, somos hoy pues una humanidad enorme cuantitativamente, somos ya 7.600 millones de personas, es una población que todavía está creciendo, vamos a llegar a ser sin duda 8.000, 9.000 millones de personas, quizá incluso más. Y esa población tiene necesidades básicas que podemos también, pues usando algunas de las teorías útiles sobre necesidades, podemos configurar de manera razonable como ese suelo social para poder vivir una vida digna. Y ahí tendríamos en el espacio intermedio ese donut, esa rosquilla. Es una buena forma, y el desarrollo que hace de ello esta economista, Rayworth, está muy bien, el libro lo ha publicado ahora Pai 2, da juego ahí para los debates, y es una buena manera de pensar en estos asuntos. La cuestión es que hay que pensarlos de manera dinámica, en movimiento, las distintas magnitudes en juego, tanto lo que se refiere a los límites biofísicos como a las necesidades humanas de la población humana creciente, pues han ido cambiando. Y lo que vemos que hoy sucede es que a medida que la población humana ha ido creciendo, la acumulación de capital ha ido progresando, las desigualdades han ido aumentando y la naturaleza la hemos ido degradando y destruyendo, pues la rosquilla se nos adelgaza. Lo deseable sería que ocurriera al revés, que tuviéramos una rosquilla expansiva, pero no es así, es más bien una rosquilla en contracción la que tenemos. Claro, eso nos sitúa en una tesitura complicada, en una tesitura difícil. Si lo quisiéramos ver con una imagen, pues sería más bien una imagen bastante angustiosa, como en estas situaciones en las películas o las series de televisión de hace tiempo, las películas de aventuras en las cuales la heroína o el héroe se encontraban dentro de una habitación en la cual el suelo empezaba a levantarse y el techo empezaba a bajar y las paredes incluso también y al final conseguía escapar el héroe y la heroína, pero la verdad es que esa situación no tiene nada de envidiable. Para que lo veáis con un par de cálculos, para que veamos lo complicado de nuestra situación por la distancia que ha ido en aumento, ha ido creciendo en los decenios últimos entre lo que sería ecológico, socialmente necesario y lo que hoy es para nosotros cultural y políticamente factible. Hay una distancia que por desgracia más bien ha ido agrandándose en los tiempos últimos y eso es lo que hace que algunos problemas sean tan difíciles o nos parezcan casi intratables. Si hoy en esta situación de extralimitación planetaria en la cual nos hallamos, no hay más que pensar, por ejemplo, en el asunto del calentamiento global, seguimos manteniendo valores de igualdad y por tanto pensamos que esa satisfacción de necesidades no podemos pensarla como privilegios de unos pocos, sino pensar en términos de políticas, políticas, por ejemplo, de reparto de recursos que sean generalizables y donde sobre una base igualitaria para esos 7.600 millones de seres humanos que somos hoy, población todavía en crecimiento, pues ¿qué tendríamos? Hace poco tiempo, hace unos poquitos años, usando las herramientas que proporciona la metodología de la huella ecológica que se desarrolló desde los años 90 del siglo XX, que es una forma de pensar también sobre uso de recursos, de posición de residuos, pero en términos territoriales, en términos espaciales, se podían hacer cálculos, los hizo William Reese y una colaboradora suya, Jenny Moore, en los términos siguientes, ¿no? Más o menos la quinta parte de la población mundial que estamos viviendo en los países de renta alta, Europa, Norteamérica, Japón, Australia y también elites favorecidas en otros países de rentas más bajas, en esos términos de huella ecológica, en esos términos territoriales, estamos superando entre 3 y 6 veces la capacidad ecológica de nuestro propio territorio, apropiándonos, ¿no?, de los recursos de los otros, generando la mayor parte de las emisiones de gases de efecto de invernadero, en fin, poniendo a servicio nuestro áreas muy extensas del planeta, ¿no? Simplificando un poco las cosas, ese sector de renta alta, estamos viviendo como si dispusiéramos de los recursos naturales y la capacidad de asimilación de la contaminación y los desechos de 3 planetas tierra, una minoría de la humanidad, pero viviendo como si tuviéramos 3 planetas tierra a nuestra disposición. Claro, eso, si abrigamos valores igualitarios y pensamos que ha de haber un mañana, o sea, que el mundo no se acaba con esta generación, sino que va a seguir habiendo humanidad, pues nos puede llevar a preguntarnos, bueno, ¿y cuál sería entonces, si tuviéramos que hacer un reparto justo de esos recursos viviendo en una sola tierra? ¿Qué resultaría de ahí, no? Y os doy los datos de este cálculo, es un cálculo grosero, pero nos sirve para hacernos una idea, poner, digamos, tomar tierra con respecto a la dificultad a la que hacemos frente, ¿no? Según los cálculos de estos investigadores, ingesta de carne, pues tendría que reducirse aproximadamente a una quinta parte de lo que es habitual en las dietas que consideramos deseables en países como este, en los países enriquecidos en general. Los hay que comen más carne, otros que comen menos, nosotros comemos menos carne que los australianos, por ejemplo, pero mucho más pescado, en fin, y el pescado debería entrar también en esa cuenta, ¿no? En fin, la quinta parte de lo que ahora se considera normal, ¿no? El espacio habitado, el espacio construido, por ejemplo, en las ciudades, pues a una cuarta parte de lo que, los números así en promedio, pues para esta quinta parte de la población mundial, ¿no? El consumo energético por hogar a una cuarta parte, pensad lo que eso quiere decir, ¿no? Con el debate que tenemos abierto sobre pobreza energética y demás. Los desplazamientos en vehículo motorizado a menos de la décima parte. Los desplazamientos en avión a la vigésimo cuarta parte. Los vehículos motorizados como tales solo a cuatro por mil habitantes, ¿no? Sobre esa base, insisto, ¿no? De pensar en términos de sustentabilidad, ¿no? Seguimos contando con las generaciones venideras, en lugar de pensar, pues que vamos a... Hoy, de hecho, estamos viviendo como si Saturno devorase a sus hijos y a sus nietos. Nosotros decimos, no, no vamos a ser Saturnos devorando a los nietos, sino a considerar que los nietos tienen igual derecho a una vida digna que nosotros y también el conjunto de la población humana, ¿no? Claro, eso querría decir que en un país, por ejemplo, como el nuestro, pues tendríamos que pasar casi de 30 millones de vehículos con su motor de explosión y ahora algunos con motor eléctrico híbrido también, a unos 180.000 vehículos. En esos términos igualitarios, ¿no? Claro, eso quiere decir que ningún automóvil privado, esencialmente, ¿no? Sino ambulancias, autobuses, coches de bomberos y pare usted de contar. A ver, esto es abstracto y esquemático. Luego habría todo un debate enorme por hacer, pero pensad las implicaciones que tiene el plantearse de verdad crisis ecológica e igualdad en 2018 en el tercer planeta del sistema solar. Ya vemos que incluso, o sea, y cómo a partir de ahí empezamos la discusión pues con los compañeros del Sindicato del Metal. Bien, por daros la última pincelada sobre esto para algo que ha pasado a ocupar pues una expectativa tan enorme en las figuraciones de vida deseable en las sociedades contemporáneas. El volar a cualquier parte con vuelos baratos, en la idea de libertad pues que hoy prevalece en sociedades como la nuestra, el papel que desempeña eso en el imaginario dominante es tremendo. ¿Cuánto nos correspondería volar en esos términos de justicia planetaria? Pues correspondería un viaje transatlántico en avión una vez en la vida. Si quisiéramos que eso fuera reparto igualitario y no privilegio. Bien, ¿qué hacemos con esto? Por eso os decía, lo que es ecológico-socialmente necesario está lejísimos de lo que es cultural y políticamente posible hoy. ¿Qué tipo de propuestas sociales hacemos? Vamos a nuestra asociación de vecinos o a nuestro claustro de profesoras y qué propuestas podemos hacer. El libro que publicó Naomi Klein hace tres años, razonando ella solo a partir del calentamiento global, y el calentamiento global es solo en realidad el síntoma de los enormes desarreglos que esta forma de producción y consumo está causando, se llamaba esto lo cambia todo. Hacernos cargo de nuestra situación real, asumiendo las cosas como son, debería efectivamente llevarnos a cambiarlo todo. Pero, ¿cómo cambiamos? No ya todo, sino siquiera un poquito dentro del marco en que nos encontramos. Como veis, lo que estoy planteando son preguntas más que respuestas y algunas tienen un carácter casi más aporético que otra cosa. Yo creo que hay que empezar por compartir un diagnóstico lo más veraz posible de la situación. Eso no es nada sencillo porque también la cultura dominante está instalada en parámetros que son del todo distintos a estos. Yo a veces lo expongo con la imagen de... Yo está poniendo por una parte una fotografía del Titanic, del barco Titanic, pues en su primero y única singladura, antes de irse chocando con el famoso iceberg, y una fotografía de la nave Enterprise de la famosa serie televisiva y luego películas y eso de Star Trek. Nosotros, si atendemos a estas cuestiones básicas de metabolismo ecológico-social, el uso de la energía, la destrucción de diversidad biológica, los problemas que tenemos con el agua y el suelo fértil, etcétera, etcétera, o sea, estos problemas ecosociales, si pensamos en esos términos, pues no es nada difícil ver que estamos navegando en un Titanic bastante complicado, sin embargo, nuestra sociedad nos está diciendo constantemente que no, que estamos a punto de despegar en esa nave Enterprise con destino a las estrellas, que de hecho estamos en la Tierra un poco de paso porque estamos llamados a destinos mucho más altos, y a medida que se van complicando nuestras perspectivas, pues también se hace más fuerte la presión para que seamos optimistas. Igual os fijasteis en este fin de semana pasado, en la sección esta que la gente del país llama Ideas, dedicaron dos portadas grandes, perdón, tres páginas y una portada con una portada grande, tres páginas completas a lo que llamaban el tiempo de los nuevos optimistas. Hay toda una exposición de un libro que está cercano a publicarse también en español de Steven Pinker argumentando en favor del optimismo, y luego tenían una larga entrevista con Johan Norberg, un apologeta del capitalismo sueco, que estuvo dando algunas conferencias en nuestro país hace poquito, y que recogía una parte también de la argumentación de Steven Pinker, en fin, le preguntaban ahí todas las razones para sostener este optimismo que ellos llaman racional. Claro, si lee uno la entrevista y empieza además casi por la última pregunta, pues se da cuenta, la última pregunta era, ¿hay quien considera que la necesidad de crecer cada año en un planeta con recursos finitos es lo que ha conducido al mundo a esta situación así de complicada en la que nos encontramos? Respuesta, no estoy de acuerdo. Y luego lo desarrolla un poquitín. Claro, si uno empieza por negar la existencia o la relevancia de los límites biofísicos a la hora de hacer, plantear propuestas a la sociedad, pues entonces puede desarrollar un espléndido optimismo adjetivándolo de racional, en realidad es un optimismo de mente porque su base no se aguanta, pero sin embargo es esa clase de desarrollo cultural el que vais a encontrar sin duda pues más, con más frecuencia en la cultura dominante. Hace pocos días también pues escribían en un sentido parecido gente cercana al PSOE, un artículo sobre los errores del nuevo PSOE donde también reivindicaban la necesidad de una izquierda optimista, la que aúna el realismo de lo que se puede conseguir con el optimismo que inspira el futuro. Yo me temo que si hacemos bien ese trabajo de análisis realista pues no es mucho optimismo el que podemos ofrecer y eso sin duda pues nos sitúa en una situación difícil a la hora de hacer propuestas. Pero bueno, intentemos un diagnóstico lo más veraz posible, yo creo que ese tendría que ser el punto de partida, incluso aunque eso nos haga impopulares a corto plazo, porque estamos hablando de las posibilidades de colapso ecosocial por varias vías. Hay ahora una exposición de mucho interés, si alguno o alguna viajáis a Barcelona en las semanas o los meses próximos hasta abril, hay una exposición que vale la pena ver, que han montado allí el CCCB, uno de los centros culturales así interesantes de Barcelona. Es una exposición que han titulado Después del fin del mundo, después de la Fidelmón. Se centra sobre todo también en calentamiento global y ahí hay algo que nos debería interpelar, no tengo tiempo ahora para explicaros un poco el contenido de la exposición, pero en cierta forma estamos y tenemos que pensar en términos de después del fin de un mundo, pero es el mundo que nosotros hemos conocido y el que tenemos y de lo que puede venir después. Y eso ya digo, basta con pensar en algunas grandes dimensiones, calentamiento global por una parte, la sexta gran extinción y la degradación rápida de la trama de la vida en la tierra que estamos causando, los fenómenos de agotamiento mineral, empezando por el petróleo, que es el más significativo, el descenso, la energía neta con la cual están funcionando nuestras sociedades. Todo eso nos lleva a pensar, como decía en una entrevista hace un tiempo, Jerry Mander, que le oyó a una mujer hindú en Londres, pensar que cambiar es difícil, pero no cambiar va a ser más difícil todavía. Cambiar, desde luego, en un buen sentido, un cambio así bien dirigido, nada más difícil, pero pensar que no vamos a cambiar, pues es en buena medida situarse fuera de la realidad. No cambiar va a ser más difícil todavía. Yo, como veis, estoy planteando muchas preguntas y apenas voy a poder ofreceros respuestas. Esto sé lo insatisfactorio que es. Nos piden soluciones. La sociedad, la gente cercana, la gente más lejana, nuestros adversarios también, nos dicen, pero usted qué viene a proponer, cuáles son sus soluciones. Y, en realidad, pues también me las pedís a mí, si no, ¿para qué vais a perder el tiempo escuchando a alguien como yo discurrir sobre asuntos públicos? En general, seguimos pensando en soluciones que son más bien soluciones fantásticas para mundos fantásticos. Yo creo que, por ejemplo, las vueltas que le damos en la izquierda a la cuestión de la llamada renta básica o subsidio universal incondicional, pues que tiene bastante de solución fantástica para un mundo fantástico, no precisamente en la clase de soluciones en las que tendríamos que estar pensando, para que lo veáis. O sea, si nuestro problema va a ser evitar hambrunas masivas a no muy largo plazo, de verdad, vamos a tener que preocuparnos tanto por la renta básica o a lo mejor conviene que pensemos de una manera radicalmente distinta las cuestiones agroecológicas y la relación campo-ciudad. No debería eso ser mucho más prioritario, ¿no? Dame soluciones es una demanda legítima, del todo comprensible, pero desencaminada. Quizá tendríamos que prestar atención a la paradoja siguiente. Reconocer que no tenemos soluciones dentro del paradigma cultural dominante que las contradicciones se han extremado tanto, los problemas se han agravado tanto que ya no tenemos soluciones dentro, insisto, de este paradigma en el que nos encontramos. Quizá reconocer que no tenemos soluciones ahí sería la condición para que pudieran existir verdaderas soluciones que están hoy fuera de nuestro alcance. Pero eso, claro, es una paradoja y un tipo de ejercicio que tampoco es muy sencillo proponer así a la sociedad en su conjunto. Si seguimos dentro de este carril en el que nos encontramos, el curso que está siguiendo el capitalismo global, el capitalismo fosilista, financiarizado, heteropatriarcal, el camino por el que nos lleva, el business as usual, como dicen los anglosajones, pues lo que vemos venir es un seguir extremándose el deterioro de la sociedad y de la naturaleza hasta que al final ya solo sean posibles eso que el compañero belga Daniel Tanuró llama alternativas infernales, cuando al final solamente podamos elegir entre formas distintas de infierno. Darse cuenta de eso, lo digo por esa paradoja del pensar, no tener soluciones para... Necesitaríamos de alguna manera poder saltar fuera del marco en el que nos encontramos. Claro, eso son palabras mayores y una cosa es decirlo y otra cosa tener algunas perspectivas de hacerlo. Pero para que veamos un poco también con algunos ejemplos concretos este asunto. Alimentación, por ejemplo, pensemos un momento sobre eso. Ya os digo, no tengo tiempo ahora para desarrollarlo, pero si queréis, en una... Di una charla, un par de charlas sobre agroecología hace poquito en Madrid en el... en un curso que se desarrollaba dentro de la Casa Encendida y en el blog en el que escribo cuya dirección es tratarde.org tratarde.org hay una entrada de ayer mismo donde puse un material largo precisamente exponiendo por qué tenemos problemas muy severos con el agua, con la fertilización, la cuestión de los fosfatos, con la diversidad biológica, con los combustibles fósiles de los cuales depende masivamente hoy la producción y distribución de alimentos. En fin, que esas perspectivas de que o hacemos las cosas o cambiamos mucho o podemos vernos, aunque eso hoy nos parece casi inconcebible por razones que se pueden explicar, ¿no? Frente a hambrunas enormes que se lleven por delante a buena parte de la población mundial, bien, lo tenéis desarrollado en un PPT puesto ahí. Pero fijaos, por ejemplo, solo en uno de los elementos de estas dificultades tan grandes, ¿no? El suelo fértil, ¿no? Del cual dependemos para la producción de alimentos y también para muchas más cosas, ¿no? Hoy, los fenómenos en curso de erosión, desertificación y contaminación de los suelos junto con la expansión de infraestructuras, asentamientos urbanos, minas a cielo abierto y demás, está haciendo disminuir de manera bastante rápida la cantidad y la calidad de las tierras cultivables, ¿no? Y no hay mucho más, no hay buenas tierras vírgenes que se pudieran poner en explotación adicionalmente, ¿no? Y ahí tenemos la, la, el choque temporal brutal que se da entre la generación de suelo fértil que va ocurriendo, ¿no? Con el curso de la, de la vida en la, en el planeta tierra se va generando la capa de suelo fértil, pero se tarda para, para crear tres centímetros de suelo hace falta un milenio aproximadamente, ¿no? Mientras que ahora nosotros estamos destruyendo, degradando, erosionando a un ritmo tan elevado, ¿no? Llevándonos por delante en muy poco tiempo en muchas zonas del planeta, ese suelo fértil tan rápidamente que decía uno de los investigadores de la, de Naciones Unidas sobre esto en dos mil diecisiete que en apenas sesenta años de continuar adelante por esta senda podría desaparecer esa, esa capa de tierra favorable al cultivo, ¿no? Y ese es uno de los procesos destructivos en marcha con esos plazos, sesenta años, o sea, nada, dos generaciones, ¿no? Y sin embargo si pudiéramos saltar fuera de ese paradigma, no, ahora estamos hablando solo de agricultura y alimentación, si pudiéramos dar un salto fuera de ese paradigma en realidad no estamos tan apurados, ¿no? O sea, hay márgenes para hacer las cosas de otra forma, traía un PPT, al final como nos hemos liado tanto con las entrevistas antes de, no, traía un par de cuadros así para enseñaros a partir de algunos estudios, pero bueno, os lo cuento, un estudio, por ejemplo, pues de hace un par de años mostraba que en sistemas como el que prevalece en este país, apenas el 25% de la comida que se cosecha en peso la consumimos de forma provechosa, apenas el 25%, la cuarta parte, ¿no? Claro, eso quiere decir que tienes un margen enorme para hacer las cosas de otra manera dando de comer a la gente, pero necesitas como dar el salto fuera de ese paradigma, ¿por qué? Pues porque lo que estás, ¿qué son las otras tres cuartas partes? Pues son una parte muy considerable de alimento que se desperdicia por mala gestión, mala distribución, mala elección, sabéis que eso, pues hay, bueno, hay bastantes estudios, pero los países industriales pues puede ser hasta la tercera parte del total, luego hay el cálculo que hacían para llegar a esa cifra de más o menos la cuarta parte, luego hay otra parte muy importante que puede ser también con alrededor de una cuarta parte que es sobrealimentación, es decir, estamos tenemos, estamos dentro de modelos en los cuales ingerimos más calorías, proteínas, grasas y demás de las que necesitamos para vivir con buena salud y eso pues te da otra vez un margen un margen grande y luego finalmente está la conversión o sea el usar conversores animales en una dieta que incluye una ingesta considerable de carne de carne que procede de esencialmente aunque hay algo de ganadería extensiva y tal pero esencialmente ahora de ganadería industrial entonces ahí también hay un hay una pérdida muy grande porque no entro ahora tampoco en el detalle pero digamos cada vez que nosotros consumimos o sea la misma cantidad de proteína animal o sea a través de esos conversores animales nosotros perdemos entre depende ahí también un poco de los animales de los que estemos hablando pero típicamente pues las nueve décimas partes de la energía o de la proteína de la del alimento vegetal que están con que estamos nutriendo a esos animales entonces también la reducción de ingesta de carne o la eliminación que es a lo que habría que ir directamente de la ganadería de la ganadería industrial pues proporciona ahí un margen también muy grande pero claro con todo esto como veis estamos hablando de ese salto a otro a otro a otro paradigma diferente que es cualquier cosa no es que sea imposible hacerlo o sea de hecho lo vemos dibujado con mucha con mucha claridad esos cambios pues cambios en la en la dieta en la organización productiva en la distribución de los alimentos la cuestión de los circuitos cortos todo eso pues nos daría un margen muy grande para hacer frente a los a los problemas pero tenemos como que ser capaces de saltar fuera hacia otro hacia otro estado todavía lo podríamos ver incluso con más sin salir del asunto de la de la alimentación todavía se podría ver con más con más profundidad dando como un atendiendo a lo siguiente hay la fundada sospecha por parte de muchos estudiosos del asunto de que el habernos metido por la senda agropecuaria por la que nos metimos en el neolítico o sea hace 8.000 10.000 12.000 años según las zonas de que estemos hablando tuvo bastante de trampa del progreso no tengo tiempo para desarrollarlo mucho pero ahí la cosa es que en términos solo agronómicos sin considerar otras dimensiones del asunto en términos solo agronómicos haber pasado a depender en nuestra alimentación de plantas de ciclo anual que luego encima ya con la agricultura industrial del siglo XX se han convertido en monocultivos monocultivos ya sabéis que la base hoy de la alimentación pues son apenas media docena de cereales que son esas plantas de ciclo anual cultivados como monocultivos es una pésima opción ecológica eso está detrás de buena parte de los problemas a los que antes hacía referencia ¿cómo sería la cosa si pudiéramos en lugar de si fuera posible organizar racionalmente o sea otra vez saltar fuera de este paradigma si pudiéramos organizar una producción suficiente con policultivos perennes nos situaría en otro mundo que sería o sea por ahí estaría también la vía para una respuesta radical frente al calentamiento global porque eso nos llevaría a un mundo en el cual esa idea por ejemplo de la permacultura de los bosques comestibles desarrollase como un proyecto de sociedad no como ahora pues la opción que alguna gente toma para irse a hacer cosas al campo y tal o los trabajos que ha desarrollado el Land Institute de Kansas intentando conseguir esos policultivos perennes pero con cereales y leguminosas y plantas parecidas a cereales sería ahí estamos hablando de un salto paradigmático que todavía sería mayor y que nos situaría en zonas de seguridad y de bienestar pues muy considerables pero aunque lo visualizamos y nos puede parecer muy sensato claro dónde está la vía social por la cual podemos avanzar de verdad hacia eso os doy otro ejemplo si nuestro objetivo energía si nuestro objetivo es sustentabilidad con justicia quienes vivimos en los países enriquecidos tendríamos que reducir a toda prisa nuestra huella ecológica nuestro uso de energía primaria el uso de materiales hasta en un 90% en países del norte digamos como el nuestro en energía algo parecido usar al final si de verdad aspiramos a a tener un porvenir aquí hasta una décima parte de la energía que estamos usando claro eso si le damos de entrada planteado simplemente pues así a lo bruto pues la gente pensará de entrada simplemente en términos de pobreza pues me está usted diciendo que tengo que empobrecerme radicalmente tiene que ser así en realidad no como ha señalado en más de una ocasión Nate Hagens un analista sobre estas cuestiones él decía tiene razón en eso además en realidad lo que afrontamos no es escasez de energía sino más bien exceso de expectativas o sea no el problema que tenemos no es hay un problema también con las con las cantidades absolutas de energía o de materiales que necesitemos para satisfacer las necesidades humanas pero la cuestión es que esas necesidades pueden satisfacerse de maneras muy distintas con consumos muy diferentes de materiales y energía pensad un momento lo siguiente en un país como el nuestro por ejemplo estamos usando unas tres toneladas de equivalente de petróleo de energía primaria por habitante y año bueno eso es una enorme sobreabundancia energética tres toneladas de equivalente de petróleo por habitante y año es una riqueza energética como nunca en el pasado conoció ninguna ninguna sociedad o sea ni siquiera los reyes en la edad media disponían de una cantidad de energía personal para ellos semejante estaban lejísimos o sea lo que ahora es un promedio en un país como este ¿qué quiere decir eso? pues que vivimos en sociedades que son millonarias energéticamente somos también derrochadores energéticos pero millonarios energéticamente y eso de nuevo un poco como razonábamos antes con la cuestión de los alimentos quiere decir que tenemos un margen muy grande para usar mucha menos energía y aún así vivir bien si nos pudiéramos situar en ese otro marco en ese otro paradigma supongamos que por ejemplo en esa senda de descenso energético en la que de todas formas ya nos hallamos pero también porque queremos reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto de invernadero reducimos el uso de energía a un tercio se pasa entonces de tres toneladas de equivalente de petróleo a una bueno eso es un montón de energía pues eso son diez millones de kilocalorías por habitante y año es decir veintisiete mil trescientas noventa y siete kilocalorías diarias de energía exosomática poniéndolo en relación con la energía endosomática que es la que ingerimos con los alimentos eso quiere decir que aún tenemos diez veces la energía metabólica a nuestra disposición con sólo con una reducción de dos terceras partes es decir en términos de a veces empleamos ese recurso didáctico de esclavos energéticos todavía tendríamos diez esclavos energéticos a nuestro servicio eso es enorme en términos en términos históricos si lo comparamos con cualquier otra sociedad en el pasado es decir una sociedad como la nuestra que decidiese ajustar racionalmente su metabolismo a la biosfera al partir de niveles tan elevados tenemos en realidad pues un margen de maniobra grande para lo que sería ajustarnos el cinturón de buena manera en relación con las necesidades humanas básicas no con los deseos extravagantes que sin embargo nos parecen normales en una sociedad consumista es decir dispondríamos de mucha energía y de muchos otros recursos si fuéramos capaces de una racionalidad de conjunto societal solidaria ecosocialista ecofeminista que sin embargo hoy está fuera de nuestro alcance por eso os decía esa brecha tan grande que hay entre lo ecológicamente necesario y lo cultural y políticamente posible tenemos sociedades que se están deshaciendo los mecanismos de integración social que han funcionado en el pasado reciente en el capitalismo fosilista y en parte también en sociedades anteriores ya no rinden vemos que esto se cuartea ante nuestra vista las posibilidades de fascismos de baja o alta intensidad y de barbaries de distinto tipo se están haciendo cada vez más concretas una antropología mínima ya volviendo al donut con el que a la rosquilla de Kate Raworth con la que partíamos una manera muy sencilla de pensar también en esto pues sería como la mínima antropología que proponía Tony Watson un sociólogo británico hace un tiempo partimos de las necesidades básicas una manera muy sencilla de considerarlo decía Watson tienen que satisfacerse ciertas necesidades mínimas para que los seres humanos sobrevivan en el mundo estas se pueden reducir a dos tipos primero necesidades físicas de alimento cobijos similares etcétera y segundo una necesidad mental de encontrar un sentido al mundo en el que se encuentran bueno es una forma en fin hay otras perspectivas sobre necesidades que también son valiosas pero a mí esta siempre me ha gustado bastante es súper sencilla claro pero nos llama la atención sobre por un lado ese ámbito de los intereses materiales si queréis y por otro lado ese ámbito de los valores y el sentido decía Watson las personas no solo necesitan un cobijo físico contra los elementos también necesitan un escudo mental contra el terror contra el sinsentido una manera de organizar las ideas y creencias que genere un sentido de orden frente al caos potencial del mundo de manera que cada sociedad tiene que desarrollar y solucionar como dos problemas fundamentales para que la vida sea posible en primer lugar ese problema de asignación de recursos área de los intereses necesidades materiales y en segundo lugar el problema de dar un sentido al mundo en ese área de las ideas y los valores si nos preguntamos ahora un momento y ya con eso pues voy voy acabando tendremos tiempo para también para el debate si nos preguntamos que dota de sentido a la vida humana y la hace vivible con un bueno pues pensando apenas unos minutos en nuestra historia reciente las vías los mecanismos básicos de integración social en este tiempo que tenemos detrás algunos de ellos pues corresponden más o menos a la era industrial otros son más recientes pero a mí se me ocurrían al menos ocho vías y ocho mecanismos básicos seguramente saldría saldría alguno más pero bueno tenemos el trabajo en primer lugar en segundo lugar el consumo como ha funcionado sobre todo en estas sociedades fordistas y posfordistas en tercer lugar la religión y otras formas de pensamiento mítico en cuarto lugar la nación la construcción nacional en estos en este par tres cuatro siglos últimos vamos sobre todo el último siglo y medio después otras formas de vivencia comunitaria no hay más que pensar en el papel tan enorme que tiene por ejemplo el fútbol en sociedades como la nuestra en sexto lugar el expediente el recurso a la dominación de terceros que también es un mecanismo de integración social que ha pesado un montón y ahí y de manera claro pues muy negativa y ahí tenemos que pensar en el colonialismo y en el patriarcado por ejemplo en séptimo lugar la guerra que ha sido un mecanismo fabuloso en ciertos contextos de integración social y últimamente también los cibermundos de internet y seguramente alguno más se nos podría ocurrir pero lo que llama la atención en una lista así es que casi todos esos esas formas de cohesión e integración social algunas de las cuales están tambaleándose ahora pero sobre todo son altamente indeseables o sea son vías de cohesionar a la sociedad que nos deberían poner los pelos de punta más que otra cosa las posibilidades insisto de barbarie de avances de barbarie ante las que estamos pues son muy grandes entonces la tarea de evitar esas barbaries conservando lo que podamos de los logros emancipatorios de los últimos siglos de esto que llamamos modernidad pues no dejamos de proponernoslas un par de ideas entonces con respecto a las formas de integración en las que deberíamos creo apoyarnos y sobre las cuales nos hace falta pensar más y construir más en colectivo en primer lugar el trabajo la centralidad de la cuestión del trabajo pero me parece que no la estamos pensando de manera tampoco demasiado realista yo no tengo tiempo ahora para desarrollar esto demasiado pero simplemente daos cuenta de que en una sociedad en la cual vayamos a disponer como de hecho ya disponemos y todavía eso se acentuará de bastantes menos esclavos energéticos de los que hubo en promedio en el pasado por esa senda de descenso energético en la que estamos quiere decir también una sociedad en la cual el trabajo incluyendo el trabajo físico el trabajo manual humano va a tener un papel creciente a pesar de que vivimos en estas fantasías de automatización total de la producción señores ¿dónde va a estar la energía y los materiales para llegar a eso? o sea solamente es pensable esa idea esa fantasía de automatización y digitalización total solo es pensable para una pequeña un pequeño sector de la humanidad o sea solo para una humanidad jibarizada reducida pero no como una solución para 8.000 o 9.000 millones de personas en absoluto el planeta tierra no da para eso entonces en cualquier sociedad post petróleo la cuestión del trabajo se va a plantear cada vez con más fuerza y de una manera que nos puede pillar pues bastante por sorpresa la religión quizá tengamos que pensar también o los marcos si queréis más ampliamente de pensamiento mítico quizá también hay que darle varias vueltas al asunto a lo mejor necesitamos trabajar más sobre un marco así de madre tierra más viable que los imaginarios de dominación que ahora prevalecen formas de vivencia comunitaria que eviten lo tribal y sobre todo el cierre tribal y las posibilidades de violencia que están asociadas con eso pero formas de vivencia comunitaria es una de las palancas también más fuertes con las que podemos contar y luego pues un tipo de construcción cultural que podríamos llamar si queremos emplear esa esa fórmula como hacen los compañeros del Instituto de Transición Rompe el Círculo en Móstoles en Madrid la idea de lujosa pobreza una construcción cultural que nos permita recuperar los elementos de vida buena que no tienen un coste energético o material muy grande y entonces desarrollar ahí pues una necesitaríamos ahí pues una verdadera revolución cultural claro en fin para que tengamos si queréis nada modo de consignas no tengo tiempo para desarrollarlo pero la idea de un ecofeminismo de subsistencia que han desarrollado hace ya tiempo María Mis y Bandana Shiva que estuvo también hace poco en nuestro en nuestro país me parece de mucha de mucha importancia el recordar de qué manera hubo en este mismo en este mismo país pues un maltusianismo o neomaltusianismo libertario de signo anarquista hace algunos algunos decenios aunque ahora asociamos en fin el maltusianismo pues es una cosa mala de derechas pero no aquí fueron hombres y mujeres del anarquismo quienes lo quienes elaboraron ahí pues algo bien interesante a lo mejor tendríamos que plantearnos algo así como un movimiento de colonización permacultural a escala a la escala de que seamos capaces yo estoy trabajando en la idea de lo que llamo un ecosocialismo descalzo recogiendo ahí o sea no creo que podamos ya si hablamos de ecología e izquierda pues la noción de ecosocialismo es básica pero quizá no podamos ya andar con si queréis así como una fórmula también muy pero bueno para visualizar el asunto así como en su momento Lenin daba pues esta imagen del socialismo comunismo como los soviets más la electricidad tenemos cerca de nosotros una idea del ecosocialismo que vendría a ser más o menos los soviets más cantidades masivas de células solares fotovoltaicas quizá eso no puede ser tan masivo tampoco entonces a lo mejor tenemos que pensar en algo así como los soviets más la permacultura o algo parecido bueno esto es solo a modo de intentar hacer ver como necesitamos desarrollar pues bastante imaginación institucional a la hora de pensar este tiempo tan difícil que tenemos ante nosotros y siendo por otro lado conscientes de que aquí hay un problema muy serio a la hora de intentar hacer política con esta clase de ideas me temo que no llegamos muy lejos estando las cosas como están o sea tenemos ahí como un problema muy grande del huevo y de la gallina algunos algunos elementos de estas propuestas permitirían desarrollar una vida humana mucho más atractiva y grata que las vidas que estamos viviendo ahora pero eso no se puede percibir de esa forma más que en cierta manera habiéndose ya situado dentro de un marco de valores y de ideas muy distinto del que nosotros tenemos ahora con lo cual de entrada lo que encontramos es que desde el marco cultural hoy dominante casi todas estas propuestas son simplemente percibidas como retroceso y empobrecimiento aunque de hecho no lo no tienen por qué serlo así y ahí pues hay un problema mayor claro que os voy a contar bueno con esto baste ahí para poner algunas cuestiones sobre la mesa bueno pues muchísimas gracias Jorge ahora después de todo esto continuamos con el debate y después tendremos que ver cómo poder traducir esto en propuestas que no nos hagan perder votos porque es complicado antes de abrir el debate perdón ahora quería hacer un bueno excusar la asistencia de Sarrión que me lo ha pedido expresamente nuestro procurador en cortes que está le hemos pedido también que nos prepare algo para seguir debatiendo sobre este tema entonces no podía sí que quería haber estado aquí pero no ha podido a última hora entonces me ha pedido expresamente que le excuse con lo cual lo digo y quería dar la palabra en principio a Diego y a Pablo del área de juventud que llevan unos cuantos días dándole vueltas a esto y han hecho unas cuantas actividades y después de darle la palabra a ellos para que nos cuenten en qué punto ha estado id pensando las pocas mujeres que andáis por aquí que quién va a levantar la mano la primera porque va a ser a la que dé la palabra Buenas tardes en primer lugar muchísimas gracias por venir y bueno como bien ha explicado Carmen desde el área joven de Izquierda Unida de Valladolid llevamos reuniéndonos unos cuantos días porque aprovechando este escaparate de la batalla de las ideas hemos planteado pues lo que el mismo eslogan dice una batalla de ideas nos hemos juntado hemos nos hemos estado leyendo algunos algunos artículos que hemos propuesto hemos hemos pasado por las redes sociales etcétera y hemos entrado en debate han salido muchas han salido muchos temas de hecho muchos temas se han se han expuesto en la charla por ejemplo el decrecimiento de la TUR que se que antes ha ha indicado usted por ejemplo una cosa que nos pareció muy curiosa que es la reducción del consumo de carne que es algo que es a nosotros a nosotros también nos parece muy importante o la construcción de ideales alternativos místicos como lo que están haciendo en América Latina etcétera y bueno pues sobre este debate sobre las ideas también se ha planteado que eso que tiene que ser la izquierda en el siglo XXI se ha aprovechado también las redes sociales para ello y bueno ayer salía en en la prensa yo lo he leído hoy una efeméride y es que ayer se cumplían tantos días caído como en pie estuvo el muro de contención capitalista que de este lado se llamó muro de Berlín y bueno nosotras desde el área joven al tener todas menos de 30 años se nos plantean muchos problemas porque hubo cosas que no hemos vivido o las vivimos de una forma tangencial porque éramos muy jóvenes y siempre hemos tenido hasta cierto punto la sensación de que desde que se cayó el muro y desde que el mundo soviético colapsó ha habido un avance de los complejos de la izquierda es decir hasta cierto punto nos da miedo contar nuestros bueno contar decir nuestras ideas defenderlas en público porque no es baladía al fin y al cabo hay gente que la están juzgando en la audiencia nacional por cierta por cierta exposición de una de sus ideas bueno a la conclusión a la que llegábamos es que el capitalismo es algo que sin duda ha demostrado que tiene un gran poder de mantenerse incluso sin una sin una publicidad directa clara muy poca gente te dirá por ejemplo Alberto Garzón si que lo hace que él es comunista pero nadie en el Congreso de los Diputados ni siquiera en el Partido Popular te dice que es abiertamente capitalista te lo te lo edulcoran son neoliberales traen ideas nuevas cuando es evidente que no son ideas nuevas estamos hasta cierto punto acomplejados y tenemos miedo de exponer estas ideas como el de crecimiento y hay que tener en cuenta a la conclusión que llegábamos era que cualquier idea que nosotras propongamos sea ridiculizada y un ejemplo que se exponía era el del feminismo hace 5 o 10 años y más estoy diciendo algo que desde el área joven hemos vivido alguien decía que era feminista y y simple y llanamente estaba con una regadera porque porque iban a ser las mujeres más que los hombres y quien no ha escuchado ni feminismo ni machismo igualismo y a base de luchar y construir ese concepto de feminismo pues si bien es cierto que tenemos partes negativas como que H&M vende camisetas hechas por niñas en China en las que dice todo el mundo debería ser feminista es un concepto que ha calado y ahora decir que eres machista ya no suena bien ya es una pequeña batalla que aunque la gente de manera global no se posicione como feminista incluso puede posicionarse como feminista y llevar a cabo cualquier barra basada machista es una pequeña batalla que poco a poco se está ganando y hasta que llegue el feminismo que tardará si llega y más hasta velocidad a la que vamos siglos pues sobre que se puede es un ejemplo en el que creemos que se puede construir y porque se puede progresar y otro punto sobre el que llegábamos a una conclusión más o menos común es olvidar que los movimientos de izquierda sobre todo desde el marxismo hasta ahora desde el siglo XIX nacieron como unos movimientos emancipadores es decir siempre se buscaba la búsqueda de la supresión de una opresión originalmente el marxismo desde un punto de vista economicista era la opresión del hombre por el hombre pero esto se ha expandido es evidente ya no solo se piensa en la opresión del hombre por el hombre de hecho la Unión Soviética es un ejemplo claro de opresión del medio ambiente por el hombre que ahora se está desde el punto de vista de la izquierda combatiendo se ponían los ejemplos del mar de Aral y otros muchos ejemplos que desde un punto de vista medioambiental fueron pues también ciertas barbaridades que se cometieron en el mundo socialista y a medida de esto y en relación con lo que explicaba antes de las camisetas de H&M que es un simple ejemplo pero es algo como muy puntual al fin y al cabo se entiende muy fácil y evitar que eso que el enemigo se apodere y utilice nuestras batallas y las usen en su propio beneficio que es precisamente lo que significa esa camiseta o lo que significa que desarrollo sostenible haya perdido se haya vaciado absolutamente de contenido desarrollo sostenible si bien es cierto que se enmarca en un concepto de una economía que tiene que crecer progresivamente como es la capitalista desarrollo sostenible estamos en las mismas hace 25 o 30 años quien exponía algo del desarrollo sostenible era un radical y ahora el Partido Popular lo lleva en su programa y nada básicamente esas eran nuestras valoraciones desde un punto de vista tal y finalizar pues con que una de las frases que se puso al final del todo no sé quién fue pero la expuso que decía que nada tienen que temer los trabajadores del mundo con la revolución pues lo único que con ella pueden perder son sus cadenas gracias muchas gracias abrimos un turno de dos o tres intervenciones y luego le damos la palabra a Jorge si queréis venga Luisa Luisa bueno ante el panorama que has dibujado a mí solo se me ocurre lo que de fondo está en la situación que efectivamente no solo hay que defender el decrecimiento sino que de alguna manera pues tenemos que agarrarnos a la austeridad no al austericidio porque eso sería para que las clases más desfavorecidas lo paguen absolutamente todo pero si a ir reduciendo pues todos los factores que tú has nombrado de todas maneras claro el tema es donde está nuestra actuación política cuando nos topamos con un techo cultural pero no solo con un techo cultural que le tenemos ahí que es poderosísimo y es muy difícil de remover sino con una realidad que es que la medida que los países desarrollados por un lado y los de vías en vías de desarrollo por otro pues se avanzan o se mantienen por resultar que cada vez necesitan más petróleo y es una energía que se agota y que por lo tanto nos sitúa en un panorama ese de pospetróleo que decías tú que es muy difícil de imaginar porque no tenemos ninguna alternativa sobre todo porque hasta estos momentos la humanidad siempre que ha habido un avance ha habido más posibilidades de energía pero ahora si queremos avanzar avanzamos hacia una cosa que no sabemos muy bien que además nos da un margen muy amplio de actuación pero que desconocemos totalmente porque salvo la renta garantizada de la ciudadanía que nombraba si no sabemos muy bien cómo manifestarlo cómo sacarlo adelante o cómo organizarnos o movilizar por ello y en ese sentido la pregunta sería pues ese margen político aunque tú has dado algunas pinceladas cómo lo podemos extender o cómo nos podemos afianzar por ahí bueno a ver yo creo que soy de los pocos no convencidos de aquí o sea en mi disposición me ha parecido muy bien planteada pero básicamente falaz con el mecanismo de falacia que se emplea siempre en estos casos que es uno pone el foco en el presente y deja en una vaga nebulosa el pasado antes de la aparición de la agricultura la tierra podía sostentar aproximadamente a un ser humano por cada 5 kilómetros cuadrados variaba entre 1 y 15 depende de los ecosistemas etc eso significa que entre hace 160.000 años y hace 10.000 años la población humana crece aproximadamente al 0,7% por siglo en los años 70 estaba creciendo al 2 y medio por año no por siglo sino por año claro evidentemente cualquier proyección hecha que en aquel momento tampoco había mecanismos científicos o sea tampoco había científicos sociales que se plantearan la proyección pero cualquiera que hubiera hecho la proyección ahí hubiera dicho pues la tierra puede sustentar como mucho a digamos entre 5 y 10 millones de habitantes que son los que se calcula que más o menos existían cuando aparece la agricultura que además no aparece en todos los sitios al tiempo o sea que aparece en un sitio y luego se va se va difundiendo ¿cómo era la vida humana entonces? por la vida humana entonces significaba que cada pareja venía a tener cuatro hijos de los cuales dos llegaban a la edad de reproducirse y otros dos morían en los primeros años eso daba ese ese mantenimiento fijo de una población que no cabe entonces eso quiere decir que a ver que cualquier cosa tiene solución no pero lo que quiero decir es que en definitiva si uno no coloca el foco únicamente en los problemas que tiene ahora pues llega a esa conclusión a ver hace en el año 1960 la mortandad infantil en los en los países relativamente desarrollados como Gran Bretaña por ejemplo o algo así pues era aproximadamente del orden de 40 por cada mil nacidos en ese momento en este momento esa es la mortandad infantil más baja que esa la tiene Sri Lanka por ejemplo por poner un país que tiene una que va a ser una colonia británica vamos que era un poco eso la que tenía España en 1960 es en este momento la que tiene Malí o Níger o el Chad que son los tres países más más vulnerables o que la mortandad infantil es más alta claro cuando cuando se cuentan todas esas cosas sobre la pérdida del sentido de la vida y todo ese tipo de cosas y desde el proyecto vital pues se dice se está diciendo para los que llegaron hasta la edad en que podían tener un proyecto vital porque claro si uno se retrae a un hace tres siglos pues morían aproximadamente tres de cada diez nacidos en los dos primeros años de vida incluso las familias reales que estaban relativamente bien alimentadas uno coge se coge cualquier lista de reyes y se ve el número de hijos de infantes e infantas de infantes e infantas que cayeron y se queda así entonces dicen bueno las tensiones presentes generan una serie de conflictos cada vez más bárbaros más bárbaros que la ocupación belga del Congo que provocó seis millones de muertos aproximadamente esos son los cálculos que hay sobre sobre esa ocupación no parece fácil encontrar ejemplos contemporáneos que avalen cifras parecidas cifras parecidas que además estaban inducidas exactamente por la misma razón es decir que en definitiva el problema de la conquista del Congo era un problema de materias primas no es un problema que provenga de ninguna perdón no 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 es decir que bien sé también que mi planteamiento es un poco estéril porque mi convicción es que siempre he tenido la convicción de que intentar desengañar a un pesimista es mucho más difícil que intentar desengañar a un optimista pero bueno es decir que me gustaría por lo menos que alguien o sea entablar un debate ¿más Andrés? ¿no? perdón no bueno no muchas gracias por plantear yo le dejo a Jorge que para eso le hemos invitado a entrar en todo este debate quería aportar otra cuestión más completamente diferente desde un punto de vista o sea romper más desde la cuestión cultural y lo que se está planteando antes Diego también de cómo el capitalismo absorbe y le da la vuelta a todas las ideas lo has planteado también en tu intervención hablando de la libertad me venía a la cabeza cómo se está utilizando también ese concepto de libertad para justificar prácticas laborales absolutamente abusivas como por ejemplo toda la uberización del trabajo los mensajeros de delíbero que ponen su bicicleta ponen su móvil ponen su tiempo pero son libres y incluso alguna gente son libres para elegir cuando trabajan cuando no trabajan y alguna gente hasta lo defiende como positivo cuando es volver como decía un compañero a los jornaleros en la plaza del pueblo con sus herramientas y que el propietario decide cuándo te llame y cuándo no te dejo bueno un par de un par de ideas sobre todo esencialmente en relación con dos de las dos de las intervenciones preguntas apreciaciones una de ellas era la la pregunta por las vías de actuación por las vías de actuación política pues no está la cosa muy fácil no está la cosa muy fácil yo me temo que estamos en una en una situación en la cual una un diagnóstico veraz de la del donde estamos como sugería antes pues no es aceptable más que por pequeñas minorías de la gente a la que nos a la que nos dirigimos no mientras que la corriente cultural mayoritaria y no es difícil tampoco entender por qué pues va a seguir arrastrando a mucha gente con promesas que al final bueno aunque no son sobre todo cuando se extreman hasta esa especie de tecno mesianismo que promete pues que va a acabar con la muerte de aquí a poco tiempo incluso cuando son no son promesas tan tan inverosímiles sin embargo pues tienen son de entrada pues mucho más atractivas que el panorama yo creo que difícil y realista que puede ofrecer pues ese diagnóstico veraz eso en los últimos tiempos pues le hemos dado muchas vueltas en relación con cuestiones algunos de los aspectos de la crisis ecológico social las cuestiones vinculadas con el cambio climático y las posibilidades de también de colapso ecosocial si uno si uno si uno está pensando y en cierta forma claro si uno hace política y sobre todo pues se presenta elecciones y hace política parlamentaria en la la posibilidad de ganar mayorías a a corto plazo yo creo que eso no me parece que no es no es posible sobre la base insisto de un diagnóstico de la de la situación veraz y eso pues te sitúa en una en una posición bien difícil ¿no? Una vía de de ir avanzando un poco digamos capeando una parte del del temporal y dando algunos pasos pues es proponer lo que se puede llamar una estrategia dual ¿no? también lo estamos presentando pues alguna gente desde hace un tiempo en esos en esos términos que sería tratar de desarrollar lo que podamos pues ese buen diagnóstico sobre la base del mejor conocimiento disponible intentando no autoengañarnos y sobre eso insistir sobre todo en las iniciativas de construcción comunitaria que pueden llevarse adelante desde los sectores más pequeños que ya están pues como más sensibilizados para estas para estas cuestiones y por otro lado teniendo presentes pues las limitaciones de esta clase de iniciativas no no dejar de dar la la batalla política pues más más general por intentar ir cambiando en lo que se pueda la cultura política del país obteniendo posiciones pues que sean las que podamos en las instituciones y y así pero yo no o sea no creo que a corto plazo no no tenemos ahí pues una buena vía para para avanzar que la situación pues por desgracia se va a tener que deteriorar todavía bastante para que tengamos sectores sociales más amplios que que abran los ojos y ahí el pues el el peligro de que al final esa forma de abrir los ojos o sea una cosa es abrir los ojos y otra cosa abrir los ojos y decantarse por vías igualitarias solidarias no necesariamente una cosa lleva lleva a la otra pero en fin si no sé yo creo que esto seguro que le le estáis dando vueltas también pues otras personas desde otros lugares y vale la pena ponerlo en común o sea que invitaría a quien quiera entre entre el público a a aportar también en este en este campo y luego con respecto a esta cuestión así del optimismo y el pesimismo yo creo que de entrada nos viene bien intentar dejar dejar por lo menos hasta un segundo momento esta esta cuestión de la orientación general optimista o pesimista y no si entonces nada de lo que has dicho yo lo veo de manera muy diferente o sea cuando uno mira lo que es la la historia de la humanidad en el en el pasado yo o sea soy del del todo consciente no de lo que ha sido la dinámica demográfica de las sociedades de cazadores recolectores y luego de las sociedades campesinas yo no estaba diciendo tampoco o sea me daba la impresión de que tú interpretabas lo que yo estaba diciendo como una propuesta para como una propuesta de no sé de regresar a sociedades de cazadores recolectores es que en la vida se me ha pasado nada así por la cabeza porque es evidente que en esa situación ni siquiera uno de cada mil seres humanos de los que somos y vamos a ser en el siglo XXI puede puede salir adelante o sea no no van las cosas por por ahí ¿no? entonces no hay mucha 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 distancia entre esa visión del recorrido de la humanidad que haces y la que y la que hago yo o sea quizá yo enfatizaría más el aspecto de de que somos yo lo digo así a veces ¿no? somos simios averiados ¿en qué sentido? hace unos 70.000 años en fin ahí varían un poco los paleoantropólogos en lo que nos en lo que nos enseñan pero bueno entre 70.000 50.000 años pues se produjo un cambio importante en nuestra en nuestra especie ¿no? y éramos ya homo sapiens anatómicamente modernos desde antes desde hace unos 150.000 180.000 quizá incluso 200.000 años pero a partir de ahí pasa algo que muy probablemente pues lo que sucede es que se aparece el el lenguaje humano tal como lo conocemos después con su doble articulación y su enorme capacidad de simbolización y entonces a partir de ahí pues salimos dejamos de ser animales como los demás ya éramos un poco diferentes en algunas cosas pero esencialmente no había tanta diferencia con los con los otros y a partir de ahí la la evolución biológica en nuestro caso aunque sigue teniendo algún peso pues va cuenta poco y en cambio la evolución cultural arranca y va acelerándose y acelerándose y acelerándose hasta ahora hasta 2018 y eso yo lo veo lo digo que somos simios averiados pues porque es esencialmente una al final acaba siendo una especie de huida hacia adelante en la cual nos vamos situando en decía bueno una frase así que sintetiza bastante bien esto de Wells el novelista británico en un libro de 1920 decía la historia humana es una especie de larga carrera entre la educación y la catástrofe creo que eso está bien visto entendiendo educación en un sentido amplio en un sentido de construcción autoconstrucción social ¿no? entonces el que hasta ahora hayamos ido encontrando esas formas de seguir adelante ¿no? en ese avance carrera con aspectos de progreso que son de progreso genuino no quiere decir que al vernos ahora ante las perspectivas de catástrofe podamos ignorar lo que sabemos o sea tenemos un problema un problemón como sociedad yo lo formulo también a veces no nos creemos lo que sabemos si estuviéramos a la si nos creyéramos como sociedad lo que sabemos ¿no? lo que saben los climatólogos lo que saben los edafólogos lo que saben los biólogos de poblaciones lo que saben los oceanógrafos tal 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 nada podría seguir siendo es lo de Naomi Klein esto lo cambia todo nada podría seguir siendo nada podríamos seguirlo haciendo como lo estamos haciendo ahora y sin embargo no es así no nos creemos lo que sabemos y están en marcha unos mecanismos sistémicos ¿no? que nos meten que nos siguen metiendo por esa vía de catástrofe entonces quiero decir el hecho de que haya habido una senda de progreso parcial en el pasado si al final nos sitúa frente al abismo corriendo a toda velocidad ante él no quiere decir que yo me pueda simplemente anclar en esos elementos de progreso parcial en el pasado tengo que ver o sea si yo ahora defiendo que no estamos ante riesgos tan inminentes ¿por qué? ¿cómo cómo explicamos qué vamos a hacer frente al calentamiento global? ¿de qué manera concreta pensamos? ¿con qué tipo de base energética van a funcionar nuestras sociedades dentro de 5, 10 o 20 años? ¿qué tipo de producción de alimentos va a tener lugar dentro de 5, 10, 20 años? yo me estaba refiriendo a esas cosas no estaba haciendo ninguna especie de gran pintura pesimista ¿qué tasa de mortalidad infantil por ejemplo te parece afectar? bendigo 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 las bajas tasas de mortalidad de las sociedades modernas es un gran avance o sea no hay tantas cosas igual que bendigo la invención de la anestesia o sea no hay tantos asuntos que sean inequívocamente positivos en eso que llamamos progreso humano pero algunos claro que lo son pero eso el que eso sea un bien quiere decir que no tenemos un problema siendo la excesiva población humana que somos ahora no es que las dos cosas pueden ser ciertas a la vez no hay manera de pensar a medio plazo a mi entender y por supuesto que no desconozco que no hay una capacidad de carga fija para el planeta en los seres humanos precisamente por eso porque somos simios averiados con toda su cultura pero eso no quiere decir que cualquier población humana sea sustentable teniendo en cuenta el mundo concreto en el que estamos y si no nos creemos que es lo que le pasa pues a este señor que esencialmente no hay un problema de límites biofísicos que eso por demás es la creencia de fondo de esta sociedad la está formulando ahí o sea tenemos una tecnociencia tan maravillosa que va a resolver todos los problemas de límites biofísicos eso es lo que la mayoría lo que la corriente cultural de fondo cree y lo que la mayoría de esta sociedad acepta y yo creo que eso no es verdad si me permitís tenemos una palabra ahí al fondo que yo creo que contribuye también si bueno yo no pensaba intervenir pero ya este debate no se me ha tocado un poco y bueno yo es que estoy muy harta de esa noción de progreso esa noción del progreso y la tecnología lo va a salvar todo y de que califiquen a todas las ecologistas como que queremos volver al pasado y en cuanto hablas de límites naturales o de colapso te llaman te llaman colapsista cuando los colapsistas son los del business as usual o sea colapsistas son las políticas de Mariano Rajoy colapsista es Amazon colapsista es todo este mundo globalizado que estamos creando o en el que estamos que está ahondando las dinámicas de colapso y el hecho de querer volver a recuperar la sensatez que no es volver al pasado sino que es recuperar la sensatez y tener en cuenta los límites biofísicos no es colapsista sino es todo lo contrario eso es el progreso es que yo creo que el progreso lo vemos como una carretera en línea recta hacia arriba y no es verdad el progreso es como una carretera de montaña que va haciendo eses y si seguimos en la misma dirección lo que nos vamos es al abismo entonces a veces en el progreso hay que girar y hay que dar la vuelta para seguir subiendo y esta es la situación en la que estamos y queremos seguir y seguir subiendo por la situación de automatización de crecimiento del consumo de deterioro de la biosfera extrayendo de la biosfera absolutamente todo lo que podamos y más y claro eso es caerse por la pendiente entonces ya basta de asociar el progreso con el pasado porque es que es el pasado las tendencias del pasado son lo que nosotros queremos extrapolar en este mito del progreso que tenemos en la cabeza y eso es el pasado eso no es el futuro entonces la gente que está mirando lo que está pasando con la biosfera está intentando atisbar el futuro quizás se equivoquen porque es verdad que el futuro siempre nos sorprende pero por lo menos lo han intentado es la mejor información que tenemos desde luego pensar en el mito de progresista del pasado es caerse por el precipicio seguro así que vamos por lo menos a intentar atisbar lo que está en el futuro y el progreso no puede ser un progreso solo humano es que hemos basado el progreso en extraer en exprimir lo más posible la tierra y todos sus seres vivos y además también a gran parte de la humanidad para progresar eso no puede ser el progreso porque es que nosotros estamos hechos de lo que comemos de lo que bebemos de lo que respiramos y si lo que comemos lo que bebemos y lo que respiramos está lleno de plástico como está en los océanos está lleno de mercurio está lleno de porquerías o si comemos cerdos como los de la granja esta de salvados que son auténticos monstruos y animales enfermos pues es que al final estamos enfermos todos o sea que progreso es progreso humano y progreso también de todas las cosas que son nuestras que es la biosfera porque nosotros somos parte de ella y bueno a ver si cambiamos ya de una vez esa noción tan anticuada de progreso bueno perdona Jorge porque te he quitado la palabra no hay ninguna pregunta para ti pero bueno gracias Andrés por las interrupciones gracias Marga yo me toca poner límites al debate pero todavía tenemos tiempo o sea yo creo que por cuestiones de organización podemos darnos hasta las 9 tendremos 15 minutos si os parece para seguir si hay más palabras pues os voy a venga aquí tenemos dos Andrés y y Miguel Miguel y aprovechamos que tenemos Jorge hoy aquí no yo es una pregunta sencilla has hablado de salidas políticas y demás ya hablabas del trabajo de las formas de violencia comunitaria etcétera pero has hablado una que no he entendido muy bien a ver si la podías detallar un poquito más te referías a la religión y has dicho algo así como el pensamiento místico y demás no lo he pillado muy bien eso dije mítico ah mítico bueno la exposición que has hecho ha sido formidable pero a mí me parece que no se respira un cierto ambiente optimista que digamos aquí yo creo que hay posibilidades resulta que algunos están esforzando por convencernos entre ellos Garzón y otros de que hay alternativas y sí que hay alternativas nosotros tenemos tenemos con nosotros a los mejores pensadores que han existido en el planeta y que existen entre ellos el mismo Garzón tú mismo y toda la playa toda la playa de pensadores que estáis ahí Sarrión entre otros Manuel Sacristán se están recuperando se están recuperando pensadores verdaderamente impresionantes tenemos todo eso tenemos yo creo que la izquierda lo que nos estamos equivocando es en hacer un diagnóstico verdaderamente que conecte con el conjunto de la sociedad todo eso que has dicho tú de que la quinta parte nos hace culpables a todos pero no podemos sentirnos culpables cuando el 1% de la población del mundo está acaparando el 99% de la riqueza que hemos creado entre todos ese es el problema no se puede obviar la lucha de clases no sé qué magnate decía por supuesto que existe la lucha de clases y la vamos ganando ellos lo reconocen y nosotros no lo reconocemos claro que existe la lucha de clases y tenemos que estar ahí permanentemente alertando al conjunto de la sociedad para que verdaderamente se movilice y dé el cambio a esto es posible yo creo que es posible la revolución soviética ahora tan denigrada demostró que de un pueblo analfabeto con un 90% de analfabetos y que partía de cero según Churchill pasó del arado de madera a llegar a la luna o sea eso muestra que la transformación del ser humano casi es infinita que podemos transformarlo que hay recursos hay que conseguir que ese billón y medio de dólares que se dedica a la carrera mamentista se dedique verdaderamente para desarrollar para conseguir esas tierras fértiles que no existen en lugar de ir a la luna y de despilfarrar todos esos recursos que se están despilfarrando habría que verdaderamente dedicarles a algo verdaderamente constructivo y se podría erradicar el hambre y las enfermedades claro que tenemos posibilidades lo que ocurre es que no estamos o no podemos o no estamos sabiendo conectar con el conjunto de la sociedad pero si movilizamos a los pueblos al conjunto de la sociedad yo creo que es posible que la transformación lo que dice el foro de Brasil otro mundo no solo es posible sino necesario gracias Andrés no sé si había alguna intervención más bueno a ver yo estoy si os fijáis una parte de la exposición que he hecho yo la dedicaba a señalar que si fuéramos capaces de cambiar algunos aspectos significativos la manera en que la manera en que vemos las cosas y las prácticas asociadas con eso en realidad tendríamos un margen muy grande para hacer cosas o sea que en ese sentido estoy de acuerdo con buena parte de la intervención quizá quizá lo que matizaría sería como el empuje prometeico pues que ha impulsado una parte muy considerable de las izquierdas de los siglos 19 y 20 y yo creo que ahí tenemos más bien que revisar y eso es lo que lo que tiene y eso una parte de esa de esa revisión tendría tendría que ver yo creo también no con o sea cuando empecé con esa alusión a la lucha de clases no era para negar en absoluto que existiera la lucha de clases o su o su importancia sino que lo que estaba diciendo claro que hay lucha de clases y como decía Warren Buffett efectivamente y la están ganando y la están ganando los míos pero que no podemos no nos basta solo para entender o sea ni siquiera digamos el mejor marxismo ecológico y hay cosas ahí muy buenas que están que se han desarrollado en los últimos en los últimos años nos basta del todo y que necesitamos a lo mejor un marco un poco más más amplio para algunas cosas eso tiene algo que ver con también con la la cuestión de la religión las religiones más bien el pensamiento mítico el asunto de la ilustración y las ilustraciones lleva lejos y no puedo así contestarlo muy brevemente he escrito hace poco un libro que trata de eso que he titulado vivir como buenos huérfanos entre interrogaciones la cuestión es si así como propuesta social mayoritaria podemos la nos basta con ilustración racionalista que es mi opción también con algunos matices o necesitamos asumir que lo que por otro lado sabemos por la antropología que es un universal humano el pensamiento religioso tenemos que integrarlo de alguna forma también en una en nuestras luchas por la emancipación y la supervivencia o sea la cosa iría por ahí pero es un debate largo y complejo en términos prácticos lo que yo lo que defendería es que no nos lleva muy lejos a pesar de que hay esa tradición también anclada en la en la izquierda pues de un ateísmo militante en ocasiones pues hasta un poco demasiado agresivo con gente que por otro lado con la que uno comparte muchas cosas el paradigma de eso en el mundo contemporáneo seguramente lo conocéis pues es Richard Dawkins y su cruzada y su cruzada antirreligiosa yo creo que por ahí no tanto y ya digo que aprecio mucho también una parte de esa de esa actitud pero quizá nos hace falta pensar en términos de racionalidades más que de razón con mayúsculas darnos cuenta también de que las racionalidades incluso las mejores yo he tratado de trabajar bastante sobre lo que llamo racionalidad ecológica las racionalidades tienen también al final digamos hunden sus raíces en un suelo que es mítico de una forma u otra y que entonces al final la cuestión no es tanto proponer una desmitificación total que sería pues como una cierta versión radical de una parte del programa ilustrado sino más bien el pensar en algunos buenos mitos mejores que otros y trabajar esclareciendo lo que podamos a partir de a partir de eso en fin por ahí por ahí iría esa reflexión pero bueno lleva muy lejos y en términos prácticos también pues y hablando de los asuntos de los que estábamos hablando ahora pues hay también un terreno importante para hacer con sectores de la iglesia en fin del mundo católico sobre todo con los sectores de cristianos de base pues a partir de laudato si la propuesta la propuesta esta de la encíclica laudato si que tiene aspectos que son muy interesantes ahí el escollo principal es la cuestión demográfica ¿no? en la cual pues no hay forma mientras uno siga defendiendo pues como el papa y en general la iglesia la doctrina tradicional de la iglesia católica bueno tradicional con matices la doctrina reciente tradicional si queremos de la iglesia católica sobre eso pues tenemos un problema serio porque en la autolimitación la autocontención que nos hace falta si es que queremos seguir adelante en el planeta tierra una parte es autolimitación autocontención demográfica también ¿no? pero bueno ese es otro debate y no es fácil tampoco para la para la izquierda y tiene además dimensiones con el feminismo pues que son es un es un debate complejo precisamente una ocasión para proseguirlo un poco y aprovecho para hacer la convocatoria porque tiene que ver también se evocaba antes ¿no? a los pensadores valiosos que a los que podemos recurrir pues uno bueno que para para otra gente y para mí pues ha sido muy importante es Paco Fernández Güey y en esta ciudad ¿qué os voy a contar? entonces os anuncio que se están preparando unas jornadas de reflexión y homenaje a Paco Fernández Güey en Palencia que van a ser en Palencia del 25 al 27 de mayo y estaba pensando también me acordaba de eso porque hay ya al menos una ponencia que está pensada justamente sobre izquierda demografía y cuestiones en fin que puede ser una buena ocasión para seguir adelante también con con estas reflexiones en Palencia 25 al 27 de mayo bueno pues pues con esta invitación vamos a dar por terminado hoy vamos a intentar no sé muy bien de qué manera si bien en el Facebook o en algún blog o de alguna manera ir metiendo documentación que nos ha ido llegando que compañeros nos han ido mandando que otros colectivos nos están mandando diferentes propuestas para seguir con este debate porque desde luego no se agota hoy y muchísimas gracias Jorge muchas gracias a todas y todos y seguimos aplausos aplausos gracias Gracias.